calama ya le puso el paro cierto esta mañana estaban todos los matinales transmitiendo lo que pasaba en ese paro con despachos desde la ciudad pero de un momento a otro poco antes de las 10 de la mañana pasaron todos juntos en el mismo momento rápidamente a otro tema y nunca más se habló de la movilización en el norte de chile el gobierno había intervenido llamando a los canales porque boric sabe que calama es sólo la mecha del polvorín que está a punto de estallarle en la cara el próximo miércoles van a viajar varios alcaldes del norte de chile a reunirse con boric de la moneda para ver si logran obtener algo del gobierno pero algo en serio y si no ya tienen anunciado un paro indefinido al que probablemente se va a sumar se van a sumar muchas otras ciudades de chile y este lunes parten los camineros en todo chile con el movimiento ruedas cuadradas así que vamos a ver a los camioneros en todos los camiones circulando y a todos los vehículos que están detrás de ellos a no más de 20 kilómetros por hora en todas las carreteras y calles de chile es un llamado nacional dentro de muy pocos días va a comenzar lo que gabriel boric jamás pensó que podría pasar bajo su mandato el pueblo que tanto clama del que tanto se sostiene se le viene en contra es como un cerro que va a caer sobre él sabe usted que el 56 por ciento de los votos en calama fueron para boric hoy día ahora ya no lo quieren ver no quieren saber nada del presidente y la mayoría sólo quiere que se vaya de una vez tenido del interior mande a censurar a los materiales para que no puedan mostrar lo que piensa y quiere la gente todavía existen las redes sociales y las personas se está comenzando a manifestar no solamente en estas marchas y paros sino en las manifestaciones que se están convocando en casi todas las ciudades de chile la izquierda engañó a los chilenos